Muy buenos días, doctor, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a recordarle a la audiencia, ya ha estado aquí con nosotros, el doctor David Barkin es un economista egresado de Yale, es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, tenemos la fortuna de contar con él ahí en estas instalaciones, en esta gran universidad, y bueno, es profesor distinguido también y es profesor del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Bienvenido, gracias por acompañarnos y hemos titulado, como ustedes estaban viendo en este cartelito, pues la inmoralidad del hombre más rico de México al hacer algunas declaraciones en torno a que para él se le hace inconcebible que se estén dando estas pensiones a los jubilados y bueno, hay algunas observaciones que se han hecho por varios economistas en torno a esto o por otros analistas y bueno, queremos pedir la opinión sobre este tema del doctor David Barkin. Pues doctor, ¿cuál es su opinión sobre estas declaraciones de este hombre que decíamos llegó a ser el más rico del mundo y que bueno, sigue siendo el más rico de México? Gracias. Bueno, yo empezaría diciendo que me parece hasta grosero su presentación, su afirmación. El problema de la pobreza en México no se debe a la falta de esfuerzos del gobierno, para tratar de reducir y pues eventualmente eliminar la pobreza, sino a la estructura productiva de nuestro país y la forma en que se generan las oportunidades económicas, las oportunidades laborales y la manera en que se maneja, que es extraordinario, se maneja la relación laboral con las empresas y en el campo. Y en el campo, una parte muy, muy importante de los mexicanos más pobres están trabajando en uno de los sectores más pudientes de nuestro país, que es la agricultura, que es la agricultura de exportación, donde los trabajadores trabajan a destajo, pagados no por horas, sino por kilos de producto o por unidades de producto que entregan. Esos son los grupos más pobres del país, tenemos también el problema de los contratos blancos o los sindicatos blancos con los contratos de amor, donde los trabajadores están realmente mal pagados. Entonces, esto se está tratando de corregir a través de demandas, la creación de nuevos sindicatos, pero francamente, en nuestro país en este momento, el problema de la pobreza no es que se está dando demasiado dinero a los viejos, a los pensionados. Entonces, qué bueno que están dándolos, qué bueno que se está tratando de agilizar su acceso al servicio médico, qué bueno que se están dando distintos tipos de facilidades para atender a esta población, que es una población en términos proporcionales, está creciendo. Pero de culpar la pobreza en nuestro país al dinero que se le da a este segmento de la población, me parece irrisorio e insultante. Muchísimas gracias, profesor David Barkin. Pues insultante, usted lo estaba diciendo, la fortuna de Carlos Slim es de más de 100 mil millones de dólares. Eso hay que comentarlo. Y bueno, pues tenemos, él daba una cifra que de acuerdo al Coneval, pues es incorrecta. Estamos hablando de más de 9 millones de personas que también se encuentran en una situación de pobreza extrema. Estos contrastes que tenemos aquí en nuestro país, un hombre que concentra, pues una riqueza inmensa y una cantidad, millones y millones de personas que viven estas realidades. Y esto, usted decía, pues realmente lo podemos ver grosero, insultante, inmoral. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Estamos terminando una administración hacia el futuro. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya decía usted ahorita, pues, ¿cuáles serán algunas de las causas de esta pobreza y también de esta concentración de la riqueza? ¿Cuáles serían algunos de los caminos que tendría que seguir México para ir transformando estas realidades, profesor? Bueno, yo creo que hay que entender que esta riqueza tiene como su trasfondo años, decenios, de concesiones gubernamentales. No es solamente Carlos Slim, los 18 personas más ricas del país, nombrados por Ford, una mujer y 17 hombres, deben su riqueza básicamente a concesiones del gobierno de distintas formas a otro. Y me parece que lo que, para empezar, entonces hay que repensar la relación del gobierno, del Estado, con el capital privado. Ya se está empezando a hacer eso de distintas maneras. Pero está en el tintero una real discusión, una profunda discusión de cómo hacer que el país sea más autosuficiente en alimentos. Este puede parecer a varios de los miembros del auditorio de Pecata Minuta, pero si consideramos de hacer que sea rentable y que sea que contribuye a revertir la pobreza en el campo, yo creo que eso es una primera política que sería muy importante. Se empezó eso en el sexenio que está por acabar, pero yo creo que hay que hay que reforzar este elemento. Quiero notar que a pesar de todo, de todas las señales de mercado, el país sigue siendo básicamente autosuficiente en maíz blanco. Importamos muchísimos granos, pero la autosuficiencia de maíz blanco es muy importante. Pero la diversificación de la producción campesina es de extraordinaria importancia y es una manera de atacar la pobreza en el campo, pero no solamente la pobreza en el campo, sino de crear oportunidades para que los jornaleros que están obligados a migrar al norte, al sector agroindustrial de exportación, pueden verse como oportunidades para regresar y tener mejores calidad de vida y mejor nutrición y reforzar y volver a fortalecer sus comunidades que han estado tan lastimados en lo que va del siglo y un poco más. Con respecto al resto de la población, yo creo que una de las políticas tendrá que ser muy importante sería promover la pequeña y mediana industria en manos de mexicanos para atender el mercado local. La idea de mucha de la prensa, sobre todo la prensa económica, que dependemos del nearshoring y de la producción de automóviles eléctricas o híbridas, yo creo que también es equivocada porque este tipo de impulso crea incentivos para un grupo muy restringido, una capa muy superior de la fuerza de trabajo laboral y lo que necesitamos es empezar a sustituir, a volver a sustituir importaciones, pero importaciones para el consumo y para las necesidades de la casa, de la población mayoritaria del país. Yo creo que una de las políticas que haya anunciado la presidenta, espero que lo pueda hacer, de construir un millón de viviendas de interés social, es una política muy constructiva porque la construcción es la que genera mucho empleo y ojalá que como parte de este programa se puede asegurar que los trabajadores estén bien pagados y que el proceso de contratación y el proceso de supervisión de este proceso también impulsa el bienestar de los trabajadores y la integración de las comunidades donde van a estar estas nuevas viviendas. Sí, muchísimas gracias. Muy, muy interesante esto que dice de la construcción de un millón de viviendas, que es uno de los elementos, punto de partida del gobierno ya, de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero antes de entrar a eso y que sí quisiera que reflexionemos sobre todo por un concepto que usted retomó de Adolfo Gili, de la Revolución Interrumpida, que sobre eso le voy a preguntar, quisiera pues nada más otra vez hacer énfasis, ¿no? Cómo el hombre con la mayor riqueza concentrada en este país, como usted no recuerda, producto también de estas entregas de concesiones que se fueron dando y gestando en este país en la etapa neoliberal, pues se generó una inmensa e intensa desigualdad y él propone e insiste en ya no hablar de la desigualdad, ¿no? Eso también nos llama mucho la atención, que ya lo ha dicho en varias ocasiones, no hay que hablar de esta desigualdad. Y bueno, y ha hecho algunas propuestas que también ojalá y en otro momento podamos regresar. Por ejemplo, esto de ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, reducir el número de días, ¿no?, en lugar de 6 a 3, pero eso implicaría una mayor explotación y sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, tiene ahí que ser analizado con mucho, mucho cuidado, porque ha dicho, bueno, una semana laboral de 3 días o 3 días de 12 horas y que eso implicaría, dadas las condiciones, desde mi perspectiva, doctor, ahorita usted ya nos dirá, las condiciones en las que nos encontramos en este país implicaría que los y las trabajadoras se emplearan, pues, los 6 días durante las 12 horas o más de jornada de trabajo. Pero bueno, eso ya lo estaremos discutiendo, si usted quiere comentar algo de eso. Pero nos iríamos también a este otro tema que acordamos y que hagamos un breve, breve balance. Estamos ya unos días de que termine la administración del presidente López Obrador. Y usted en algún momento hizo un trabajo muy, muy interesante para aquel libro de la economía de la cuarta transformación sobre la posibilidad de esta revolución interrumpida que en algún momento se pudiera repetir aquí ya en el gobierno de la cuarta transformación pensando en este concepto de Adolfo Gili. Sobre eso, ¿cuál sería ya su balance una vez que estamos a unos días de que termine esta administración? Bueno, yo creo que lo realmente importante del concepto de Gili de la revolución interrumpida es su énfasis en las fuerzas sociales organizadas. La idea de que nosotros, cada uno, nos fletamos por nosotros mismos es realmente imposible, inaceptable. Y eso es lo que ha puesto a la clase trabajadora y la mayor parte de los mexicanos en una contienda absolutamente imposible contra el capital. Y lo estamos viendo en todas las facetas de nuestro convivir diario. Por eso, yo creo que el surgimiento de nuevos sindicatos, hay que decirlo, que al amparo del nuevo Tratado de Libre Comercio, donde sindicatos norteamericanos están apoyando a las luchas de obreros en sindicatos blancos, contra sindicatos blancos. Y la idea, y se han creado un buen número de nuevos sindicatos locales precisamente para enfrentar los contratos laborales que han sido muy malos. La idea también de lo que pasó la semana pasada, y hay que notarlo unánimemente, de la reforma del artículo 2 de la Constitución y lo que implica eso para darle una voz más efectiva a los grupos indígenas, sus comunidades, es importante porque otra vez enfatiza lo que Gili estaba diciendo, que no debemos dejar a la gente luchar como individuos. Tenemos que apoyar como sociedad los esfuerzos colectivos de los grupos, que sean comunidades indígenas, que sean laborales, que sean los esfuerzos para introducir y profundizar en la agroecología. Pero también para que podamos, con este esfuerzo, luchar contra los claros abusos, y eso es muy, muy importante, los claros abusos de la población, de la ecología, del ambiente mexicano, con actividades en todas partes del país. Tú has hecho estudios muy detallados sobre la minería, en este muy lamentable proceso que está pasando en la costa de Baja California, respecto a la minería del suelo o del fondo del mar, que va a tener un costo económico, un costo ecológico, pero un costo social tremendo. Pero veo otro caso donde el poderío económico en la península de Yucatán por las granjas porcinas es increíble. Y quiero mencionar otro elemento muy, muy importante que debe ser número uno en la agenda de este sexenio, del próximo sexenio, y que es la gestión del agua. La gestión del agua es lamentable, por no usar las otras palabras que me vienen a la mente. La agroindustria controla 60% la extracción del agua subterránea del país. Y hay que rogarle a la nueva administración de repensar su visión de que hay que resolver problemas urbanos con trasfases de aguas en fuentes rurales. Y hay que intervenir en los ríos naturales para surtir a las necesidades hidráulicas en las ciudades. Y sobre todo en la industria. Hay que enfatizar eso, porque esto implica no solamente los desequilibrios, no solamente agudizar, construir a los peores efectos del cambio climático, pero implica también empobrecer los grupos que están mejor posicionados para luchar contra el cambio climático. Yo diría que el manejo del agua, la creación del fortalecimiento y el apoyo a los grupos organizados, la creación de seguir con programas de autosuficiencia alimentaria y reconquistar al campo de los pequeños productores junto con un ataque concertado contra las violaciones tan terribles en minería, en porcicultura, en ganado bovino leonino, implica una necesidad de una transformación muy importante que va a requerir que el auditorio de Rompevientos se moviliza, no para escuchar la televisión, pero para entender que este cambio requiere también un cambio en nuestras dietas y en nuestra forma de vida. No, pues muy interesante también esto último, muchos temas aquí que quedan puestos, el manejo del agua, el apoyo a grupos organizados, los programas de autosuficiencia alimentaria y el apoyo también al campo de los pequeños productores y con todos estos otros elementos que nos estaba diciendo al final, doctor Barkin, pues le agradecemos muchísimo su reflexión, la valoramos mucho y estamos muy contentas de que sea un colaborador, ya estamos iniciando esta, pues este nuevo, nueva etapa aquí en Momentum y usted será uno de los colaboradores y bueno, hemos preparado también esta cortinilla que vamos a empezar a usar ya a partir de las próximas semanas que usted nos acompañe. Vamos a verla. Muchísimas gracias, doctor David Barkin. Yo celebro la iniciativa de modificar con los cambios requeridos por la nueva administración que Rompe Viento se está poniendo en la frontera. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doctor David Barkin y decíamos doctor en Economía, profesor distinguido por la Universidad Autónoma Metropolitana y también algo muy importante, pues una de las cabezas más brillantes en términos de la economía ecológica radical a nivel mundial. Así es que muchísimas gracias, un fuerte, fuerte abrazo y seguimos en comunicación hacia la siguiente semana con los otros temas. Abrazo. Gracias. 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 ¡Gracias!